Orar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el pueblo te voy a hacer pasar. Quiero una cosa cuando todo va mal, quiero una alabanza en lugar de tu guerra, quiero tu confianza en la libertad. Y quiero que atiendas también a perdonar, quiero una alabanza en lugar de tu guerra, quiero tu confianza en la libertad. Quiero que atiendas también a perdonar. ¡Aleluya! 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 Yo siempre reclamando y me pongo a repasar alabanza, a cantar en la casa. Pero tuve dos sueños que yo estaba cantando, hermanos, una cadena de coros, pero bien linda veía yo. Estaba cantando una cadena de coros, se movía el Espíritu Santo, pero no era coro que iba a cantar, no que alabanza, hermanos. Y por eso yo me siento contenta, hermanos, y me alegro que estén todos perseverando siempre, ¿verdad? Porque el Señor es lo que quiere de sus siervos, ¿verdad? Que estén siempre al frente de la obra. Porque el Señor va a venir por un pueblo, dice, sin mancha y sin arruga, como ladrón en la noche. Tenemos que estar preparados, ¿no? Preparándolos, hermanos. Cada día preparándolos y seguir adelante. En la obra del Señor, el diablo siempre quiere mirar la obra, pero más Dios quiere siempre que los hijos de Dios estén al frente de la obra, hermanos. ¡Aleluya! Eso es lo que yo me alegro aquí, ¿verdad? Que los hermanos le puse, están siempre aquí al frente de la obra, ayudándoles, porque él solo no puede, hermanos. ¿Verdad? Los siervos, el pastor o la pastora no pueden estar solos, siempre tienen que estar, que los hermanos pues lo apoyen, están con él y en las buenas y en las malas. ¡Gloria a Dios! Con esto voy a orar al Señor, hermanos, y que el Señor les bendiga.